Ok, vamos con lo que va a ir haciendo el sistema nervioso autónomo. Entonces hablamos de que es el encargado como tal de regular funciones de musculatura cardíaca, musculatura lisa y glándulas exocrinas. Muy importante esto, musculatura cardíaca, musculatura lisa, glándulas exocrinas. Cuando toquemos el último objetivo que es control motor, hablamos más que todo de musculatura esquelética, control muscular voluntario, en este caso dependiendo de varios factores involuntarios, pero no hablamos de musculatura cardíaca, hablamos específicamente de musculatura esquelética. En este caso este sistema nervioso autónomo va a ser la cardíaca y la lisa. Ya tocaremos después lo que vendría siendo el nivel musculoesquelético. Entonces, como todos, posee neuronas aferentes, conectores o conocidas como interneuronas. Hablamos de esas respuestas moduladas en la misma médula espinal y neuronas inferentes. Es decir, hablamos de una porción sensitiva porque sin sensibilidad no hay motricidad o respuesta motriz. La sensibilidad se procesa en las interneuronas y neuronas inferentes son las que me generan la respuesta como tal. Entonces, hablamos de los impulsos aferentes se originan en receptores viscerales. Acuérdense que partimos del mismo principio de todo, como en somatosensitivo. Que usted necesita un estímulo que va a ser tomado por un receptor. El receptor viaja mediante una fibra, llega a médula y bueno, ya verá si se sube y se genera una respuesta cortical o simplemente se queda en médula y ahí mismo se genera la respuesta. En este caso son los receptores viscerales. En somatosensitivos solo mencionábamos receptores a nivel periférico. Hablamos de, vamos a decir, somáticos. En este caso se vendría siendo los viscerales. Vamos a tener que el sistema nervioso autónomo va a estar conformado por dos porciones principales. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Hablamos de que uno es conocido como el de huida. Vamos a decir un sistema más que todo más activador, ¿ok? Y tenemos el parasimpático que vendría siendo más que todo de calma, de relajación o de vuelta a la calma. Muchas formas de mencionarlo, ¿ok? El simpático vendría siendo la división más grande, ¿ok? Producen efectos opuestos en la mayoría de las partes del organismo, perdón, siendo antagonista fisiológico. Es decir, cuando hablamos de antagónico hablamos de contrario, ¿ok? Esta es una cosa y esta hace todo lo contrario, ¿ok? Con el fin de mantener un medio interno estable. Entonces, ya aquí ahorita tenemos las funciones de esto. Pero más que todo el sistema simpático tiene la tendencia de aumentar todo. Y el parasimpático de disminuir, ¿sí? Hablamos de que, por eso se le llama de huida. Normalmente cuando tenemos alguna situación de emergencia, alguna dificultad, donde tenemos mucha actividad en nuestro cuerpo, tu cuerpo tiene que aumentar la actividad de todo para hacerlo de manera más eficiente. Siempre pongo el ejemplo de cuando te van a robar, ¿sí? Que literalmente tienes que empezar a correr, siempre tienes que tomar decisiones mucho más rápidas, tienes que observar mucho mejor las cosas. Ahí es donde dilata pupilas, ahí es donde aumenta la actividad lo que es circulatoria, por ende la actividad respiratoria, por ende la actividad cardíaca, por ende la actividad muscular, esquelética periférica. Entonces, todo es de aumento. Ya cuando el peligro pasa en tal caso, es donde se activa el parasimpático para volver a la calma, a la relajación, como lo prefieren llamarlo. Entonces, aquí tenemos las respuestas del simpático, ¿sí? Que favorece funciones corporales para mantener una actividad física vigorosa. De hecho, por lo menos coloqué ahorita el del miedo, cuando acaso pueden robar, o que alguien te vaya a robar. Pero a la hora de empezar a hacer un ejercicio, no sé, a practicar un deporte, tu cuerpo tiene que prepararse para aumentar la capacidad de realizar ciertas cosas. No es lo mismo caminar comúnmente a correr un partido de fútbol 90 minutos. Tu cuerpo tiene que prepararse para mandar más sangre a las estructuras, para nutrir más esos músculos, para mandarle más oxígeno, para que puedan rendir eficientemente durante esos 90 minutos. Eficiente ahí dentro de lo que se pueda, ¿ok? Entonces, las principales respuestas suelen ser dilatación pupilar, aumento de ritmo cardíaco y presión arterial, dilatación de las vías aéreas. Como obviamente, por poner el ejemplo ahora del ejercicio, usted tiene que, se está corriendo más, su musculatura se está fatigando más, su musculatura necesita mucho más oxígeno, o sea, necesitamos mucho más oxígeno para poder realizar esa actividad. Entonces, tiene la tendencia de aumentar el diámetro, que claro, no tan grande, pero es para que lo vea de chiquito a más grande, de las vías respiratorias, para que pueda pasar más aire, por ende, más oxígeno, ¿ok? Entonces, constricción de vasos sanguíneos, renales y digestivos, evitar formación de sustancias. Esto es importante porque, de otra forma, lo pueden conseguir como inhibición, como vamos a hablar de cese de la actividad a nivel de suelo pélvico, ¿sí? Es decir, evitamos todo lo que es la producción, o por lo menos hay retención de líquidos, hay retención de muchas cosas, para evitar orina, para evitar lo que vendría siendo S fecal, este tipo de cosas, durante este aumento de actividad, ¿ok? Entonces, tenemos dilatación de vasos de músculos, así como se dilataron las vías respiratorias, para que pase más sangre, las vías, los vasos sanguíneos a nivel de las estructuras musculares, que son las que estamos utilizando en el ejercicio, tienen que abrirse más para que pase más sangre, por ende, es casi el mismo principio, solo que añadimos la parte de la sangre, para que llegue más sangre que viene con oxígeno, ¿ok? Entonces, liberando mayores glucosas, los mismos principios básicos de bioenergética, ¿ok? Y tenemos las respuestas parasimpáticas, que vienen siendo prácticamente todo lo contrario, ¿ok? De hecho, son los mismos y se favorecen funciones que conservan y restituyen energía en tiempos de descanso. El acrónimo SLOT sirve para recordar cinco respuestas parasimpáticas, salivar, lagrimear, vean que por lo menos estos dos, orinar, defecar, que en el otro lo teníamos que evitar, por así decirlo. Entonces, digerir, por otra parte, las demás funciones son inversas a las del sistema simpático, mayormente en disminución. Es todo lo contrario que teníamos aquí. Si en esta, en la simpática había dilatación pupilar, en esta va a haber constricción. Si en esta hay aumento de ritmo cardíaco y presión arterial, en la parasimpática va a ser disminución. Entonces, si en una se dilataban las vías aéreas, en esta se van a constrir, van a generar una constricción, perdón. Entonces, si en una había constricción de bases sanguíneas renales y digestivos, pues en la parasimpática va a haber una dilatación. Si en esta había dilatación de todas estas estructuras que están aquí, de bases de todas estas estructuras, en esta va a haber constricción, ¿ok? La división simpática. Entonces, hablamos que la división simpática, habíamos mencionado que había unas neuronas aferentes, unas interneuronas y luego unas aferentes. Vamos con las aferencias simpáticas, ¿ok? Vamos a rodar esto aquí. Entonces, vamos a tener que las fibras mielínicas aferentes se desplazan desde las vísceras a través de ganglios simpáticos cincinaxi. Hablamos de vísceras en general, pero puede venirse desde la piel, puede venir del músculo, puede venir de las mismas vísceras, ¿ok? Puede venir de todo este tipo de estructuras, ¿ok? Entonces, porque ellas tienen sus receptores como tal, ¿ok? Sus receptores viscerales, esa información la recogen los receptores, sea lo que sea que está ocurriendo, si mandan información constante de qué pasa con esas estructuras, ellas van a viajar, ¿sí? Mediante fibra nerviosa, por supuesto, entran en el nervio espinal a través de ramos comunicantes blancos, ya, sé que esto aquí me está tapando, ¿ok? Ajá. Entran en el nervio espinal a través de ramos comunicantes blancos y alcanzan los cuerpos celulares en el cancro de las raíces posteriores. Es decir, hablamos de que una vez que va desde la víscera o del órgano, de cual sea que esté implícito, eso va a un nervio espinal específicamente en sus ramos comunicantes. Luego él tiene que pasar, antes de entrar a la médula espinal, acuérdense que siempre va a haber un ganglio, ¿ok? En ese nervio. Tiene que pasar por un ganglio, ¿sí? Puede ocurrir que se forma un componente de arco reflejo, es decir, se genera la respuesta en mis nietos, ¿sí? El típico reflejo que ya hemos visto antes. O puede ocurrir de que llega a los centros espinales y continúan los acentos superiores como el hipotálamo. En resumidas cuentas, tenemos que la información viene de una víscera o de un órgano como la piel, el músculo, hasta los mismos órganos viscerales, entran en un nervio, ¿sí? En todo lo que son sus ramos comunicantes, entran en el ganglio y puede ocurrir de que cuando entra en la médula espinal es genera una respuesta instantánea ahí mismito y eso se le conoce como arco reflejo y ya lo habíamos visto en médula o simplemente él puede tener conexión a nivel de centros espinales y supraespinales y centros superiores como el hipotálamo. Vamos a decir que él opta por recurrir a ayuda de estructuras más superiores. Entonces, son esas dos vías. O se genera la respuesta en el mismo siendo un arco reflejo o consulta estructuras superiores para generar otro tipo de respuestas, ¿ok? Entonces, en tal caso las referencias simpáticas, ¿sí? Ya teníamos, vean, que aquí era cuando entraba la información, el ganglio, entraba en la raíz posterior, ¿ok? Entonces, vamos a tener que cuando él entra en la médula y ya se genera la respuesta a nivel de las hastas laterales, vean, en las hastas laterales desde T1 hasta L2, en ocasiones L3, que eso es donde se encuentra más que todo la parte simpática, ¿ok? se encuentra el cuerpo celular de las neuronas conectoras simpáticas. Los axones mielénicos abandonan la médula por la raíz anterior, siempre para generar una respuesta motora tiene que salir por la raíz anterior, recordemos que posterior es sensitivo y anterior es motor, ¿sí? Entonces, igual, pasa por unos ramos comunicantes hasta llegar a los ganglos para vertebrales del tronco simpático, donde puede ocurrir lo siguiente, vean, ya tenemos, vamos a decir que ya tenemos parte del esquema, que tenemos vísceras u órganos, ¿sí? u órganos, entonces, tenemos que un órgano en específico recoge la información, ¿sí? Tiene su receptor, toma la información, se la manda a una fibra nerviosa, esa fibra mediante sus ramos comunicantes llega al ganglio de la raíz posterior, entra en la médula espinal, ya tenemos que, podía ocurrir un arco reflejo, pero quedémonos con que contacta con parte de hipotálamo, y centros superiores y tal, y la respuesta se genera en el hasta lateral, ¿sí? Ya tenemos los niveles donde se encuentra, entonces, esa información va a salir por la raíz anterior, o sea, o por el hasta anterior mediante la raíz anterior, ¿ok? Él va a pasar a esos ramos comunicantes, vean como la respuesta va pasando por aquí, por aquí, por aquí, hasta que él llega, ¿sí? A su ramo comunicante que vendría siendo más o menos aquí, y de ahí hace la parada final en otro ganglio, no es el mismo ganglio posterior, este es un ganglio, otro tipo de ganglio que está más bien en una parte lateral, el otro era un ganglio posterior, ¿ok? Este es un ganglio más lateral, ¿ok? Entonces, llega ese ganglio y ese ganglio está ubicado en esto que está aquí, que habla de un tronco simpático, ¿sí? Entonces, víscero, nervio, ganglio posterior, entra en médula, contacta con centros como el hipotálamo, la respuesta se genera en el hasta lateral, sale por la raíz anterior, ¿sí? Sale por la raíz anterior, llega con sus ramos comunicantes, ¿sí? Hasta llegar al ganglio lateral, específicamente en el tronco. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Porque pueden ocurrir tres cosas, ¿ok? Vamos a tener, ya, se está aquí pegando, entonces, vamos a tener que, como primera opción, ¿sí? Vamos a tener que establecer sinapsis en el ganglio con una neurona excitatoria, es decir, ACH, que venía siendo la cetictolina, sus acciones amielínicos con ganglionares pasan a los nervios espinales torácicos mediante ramos grises comunicantes hasta llegar al efector. Vean lo siguiente. Vamos a marcarlo aquí. De este trayecto a este trayecto, aquí, este espacio, las neuronas que mandan información aquí se le conocen como neuronas preganglionares. Y de acá, desde este tronco, cuando ya se genera la respuesta, cuando se mande la información, pues, desde acá hasta acá, vendría siendo neuronas postganglionares. Vamos a marcarlo aquí, neurona post. Y estas son neuronas preganglionares. Ya después de aquí, lo que viene es el, el, órgano efector, E de efector, ¿sí? Entonces, vean, teníamos que aquí cuando, decía, cuando llegaba el tronco simpático, ¿sí? Cuando ya estábamos aquí, así que esta era la zona de la acción, cuando se tiene que ver qué es lo que se hace con esa información motora. Esa información en el ganglio puede establecer sin axis en el ganglio con una neurona excitatoria, ¿ok? sus axones amelínicos postganglionares pasan a los nervios espinales torácicos. Entonces, la información que está aquí, que voy a terminar de rayar con un buen círculo rojo para que se entienda, o para que sea visible, la información que llega aquí, ella en primer lugar pasa mediante nervios espinales torácicos, pasan a ser una neurona postganglional, esto que está aquí, ¿sí? Esa información va a llegar, vean que dicen me ante ramos grises comunicantes, va a llegar a un efector, la información del, ¿cómo se llama? del ganglio va a pasar mediante nervios espinales torácicos a ser una neurona postganglional para llegar a un efector que es aquí, de aquí, de este punto rojo grande, pasamos hasta acá, ¿sí? Del ganglio se va como de frente, de una vez, mira, vámonos a un efector, ¿sí? mediante los nervios espinales torácicos que son como el medio de transporte, eso le conoce como una neurona postganglional, o dentro de ella hay neuronas postganglionales, hasta llegar a un efector, puede ser una glándula o un músculo, ¿sí? Muchos efectores. Lo que hay es que saber que lo que me va a conectar o me va a ayudar a transmitir la información en toda esa serie de neuronas, desde aquí, desde este punto rojo hasta el efector, lo que vendrá ser una neurona postganglional va a ser este caballero que está aquí, por eso se coloca entre paréntesis el ACH. El ACH es acetilculina, son neurotransmisores, ¿qué es lo que hacen los neurotransmisores? La información nerviosa entre neuronas no pasa por obligarse del Espíritu Santo, sino que necesita un intermediario, alguien que pase la información, eso lo hace el neurotransmisor, en este caso neurotransmisores hay muchos, pero ahí tenemos por lo menos en la acetilculina, vamos a tener la acetilculina que pase la información de una neurona a otra, entonces, en todo este trayecto la neurona postganglional va a predominar lo que es la acetilculina, ¿ok? Entonces, cuando la información llega a ese tronco, a ese ganglio, vamos a tener que en primera instancia lo que puede ocurrir es de que se establece una sinapsis con una neurona específicamente excitatoria que vendría siendo mediante la acetilculina, la información sale mediante nervios espinales torácicos, conocido todo eso como neuronas postganglionarias, hasta llegar a un efecto, ¿sí? Siempre predominando la acetilculina para que se mande la información excitatoria, ¿ok? Como segunda opción que vendría siendo esta que está aquí arriba, vamos a tener que la información llega al ganglio porque, o sea, todo parte de cuando llega al ganglio, en el ganglio pueden ocurrir tres cosas, la primera ya la vimos, que es cuando sigue de frente al efector, vamos a tener de que esa información viaje en dirección cefálica, es decir, viaja hacia arriba, por eso la marca aquí con una flechita hacia arriba, al establecer sinaxis en ganglios de la región cervical, ramos grises y nervios espinales cervicales, vamos a ser muy concretos, es lo que hace, él manda cierta información hacia arriba para que haga lo mismo que vimos en el paso número uno, va a ser lo mismo, solo que transmite la información a un ganglio que está más arriba, o sea, aquí abajo tenemos un ganglio, un punto rojo grande, pues es la información, parte de la información, él la transmite, mira, vamos a pasársela a un amigo de ahí arriba para que también aproveche la información que me acaba de llegar, llega el ganglio y ocurre lo mismo, se va ahora a una neurona posganglional y de ahí se va a un efector, ¿sí? Lo único que ocurrió fue que primero la información tuvo que ascender, ¿sí? de un ganglio que ya tenía la información, el ganglio decidió compartirle un poquito de información, bueno, mándale un poquito para allá arriba, se la mandó otro ganglio y el ganglio hizo lo mismo, porque ellos operan básicamente si la información llega al ganglio y se la transmite a una neurona posganglional y de ahí el efector, y vamos a ver más profundo cuáles son los efectores, un poquito más específicos, pues. Entonces, claro, cuando va hacia arriba va específicamente al ganglio en la región cervical, ¿sí? Y tenemos otra última vía, ¿sí? que es lo que pudiera ocurrir, otras fibras van a niveles más inferiores, tenemos que esta subida, pues hay otras que lo que van a hacer es bajar, ¿sí? Ahí tenemos la flechita, a niveles bajos como de T10 a L2 para terminar en nervios espinales, lumbares, sacros y coxigios, ¿sí? Entonces, es prácticamente la misma historia, ya trata de llegar a ganglios más inferiores y después llega a nervios y se transmite hasta un efector, es prácticamente al mismo punto, ¿sí? Entonces, la información viene del hasta anterior, llega a un tronco, un ganglio, hay una información que sigue de frente al efector de una vez, hay otra que asciende y cumple el mismo ciclo, solo que se fue a zonas espinales, cervicales, perdón, y hay otra que lo que hizo fue bajar para ir a zonas más lumbares, que sacra y coxigios también. Entonces, aquí tenemos cuando somos más específicos, claro, hablamos de que cuando iban de frente, por así decirlo, la información iba de frente, una que ascendía, otra que descendía, pero tenemos otra información que específicamente no tiene que llegar a un ganglio, ¿sí? Teníamos que aquí salía del hasta anterior, ¿sí? Llegaba ese ganglio, pues había información que no llegaba a un ganglio, sino que había como otro compartimiento que pasaba la información así directamente, iba por aquí, por la rama que salió de la parte anterior y él pasó directamente a un efector, él se saltó todos estos pasos que vimos anteriormente, él no llegó al ganglio, nada, nada, él simplemente siguió de largo, claro, cuando él pasa a esta zona se le conoce como neurona postganglional, pero él jamás llevó a un ganglio, él salió de la raíz anterior, salió, siguió de largo, no pasó con ningún ganglio, no pasó la prueba de inspección ni nada de eso, no, siguió de largo hasta el efector, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto que está aquí? Pueden atravesar los ganglos sin hacer sinache, o sea, pasan a través de ellos sin contactarlos, ¿ok? Entonces, estas fibras mielínicas abandonan el tronco como nervio plácnico mayor, ¿sí? que establece sinache con células excitadoras en ganglos del plexo celíaco, renal y médula suprarenal, como esplánico menor, formando parte inferior del plexo celíaco y el esplánico inferior estableciendo sinache con neuronas excitadoras del plexo internal. Vean lo siguiente. Aquí, aquí es donde yo voy a marcar la primera X, o sea, en toda esta parte que está aquí. Ahí es cuando sale de la raíz cuando sale de la raíz anterior, ¿ok? Veanlo, aquí está mucho más delimitadito. Vean que aquí todo esto a esta altura donde estoy marcando esta flecha aquí arriba, toda esta hilera hasta aquí abajo donde estoy marcando la última flecha, todo eso son ganglios, ¿ok? Entonces, es hasta un poquito de lógica. Hasta que no llegue hasta este ganglio todo esto, todo este espacio, toda la información ahí vendría siendo las neuronas preganglionares. Todas esas son neuronas preganglionares. Ya después que llegamos al ganglio y vamos hasta acá adelante, hasta llegar a un efector, vendría siendo neuronas postganglionares. El mismo nombre lo indica post-después del ganglio, ¿sí? Entonces, aquí es donde encontramos las principales ramas de la división simpática de C8T1 hasta máximo L3. Esto es lo que vendría siendo la división simpática del sistema nervioso autónomo. Entonces, vean que dice que principalmente abandona con los nervios esplácnicos mayor, nervios esplácnicos menor y nervios esplácnicos inferior. Acuérdense que teníamos unas fibras, ¿sí? Que seguían de frente de una vez que vendrían siendo esta, la que tenemos el primer paso, que ya tocaba con el ganglio y en ese mismo nivel él seguía de frente hacia un efector. Teníamos otras que subían y otras que bajaban, ¿verdad? Entonces, unas que iban de frente otras que subían y otras que bajaban. Entonces, si se dan cuenta, aquí es que termina el sistema nervioso simpático a esta altura, pero vean que aquí tenemos más niveles aquí arriba porque acuérdense que había información que lo que hacía era ascender. Esa información que ascendió fue lo que me derivó este ganglio cervical superior, este ganglio cervical medio y este ganglio cervical inferior. Claro, esos ganglios no tienen atrás un nivel medular como este que está aquí. Vean que por lo menos T2 él agarra y contacta con su ganglio. T3 tiene su ganglio también. T4, o sea, ellos están emparejaditos. Tienen novio, novia, novia, novio, novio, novia, novia, todos tienen su parejita correctamente. Pero estos que están aquí arriba están solas por la vida, simplemente está la novia sola, aquí hay otra novia sola y aquí hay otra novia sola. ¿Sí? Pero, estos ganglios que están aquí arriba se abastecen de la información que le mandan estos que están aquí abajo. Vamos a decir que esa novia, bueno, no tiene pareja, pero esas señoritas que están ahí, ella les hace feliz ver a las otras emparejas, ¿ok? Se nutren de la información que les mandan ellos. Entonces, tenemos que de los niveles de T1 a L2, L3, en donde salen, cada uno tiene su parejita, su raíz, que sale del hasta anterior con su ganglio específicamente. Y de estos ganglios podemos tener que salen los nervios esplánicos mayores, el esplánico menor y el esplánico inferior, que atrás teníamos los niveles que correspondían a cada uno, ¿ok? Entonces, vamos a tener que, ese esplánico mayor, tiene contacto o emite ramas, vamos a decirle así, para lo que vendría siendo el hígado, hablamos de más que todo lo que es el colo transverso, parte de lo que es estómago, ¿sí? Un poquito de lo que es el vaso y parte de páncreas. Entonces, cuando hablamos del esplánico menor que vendría siendo este que está aquí, sin profundizar tanto en los ganglios que tocan ellos, ¿ok? Es importante, pero por lo menos a esta no me interesa mucho profundizarlo, él al final se prolonga en varios ganglios para llegar a lo que es el colo ascendente, tocar nuevamente el colo transverso, parte de lo que es intestino delgado, ¿sí? Entonces, y el esplánico inferior, él se va a prolongar mayormente para tocar parte de lo que es el riñón y el uretero, ¿ok? Son prácticamente las estructuras a las que ellas terminan inervando, vamos a decirle así, ¿ok? Porque al final es eso, salen de la raíz anterior, llega un ganglio y del ganglio se van a estas estructuras que tenemos aquí. Claro, cuando sales del acto anterior es porque ya tienes una orden motriz, tú dices, oye, mira, ya yo sé que la musculatura del hígado, mira, yo le estoy mandando información desde la raíz anterior para que se contraiga, o en tal caso le estoy mandando una información para que se inhibe. Claro, en tal caso sería función del simpático, del parasimpático, perdón, de inhibir. Y en tal caso tendríamos, vamos a decir, una derivación de niveles más inferiores como este que está aquí, o sea, de ganglios inferiores. Acuérdense que aquí tienen sus pares y los de arriba son los que están solos, pero hay unos de abajo que también están solos, que no tienen parejita, pero como tal. Entonces, de parte de ellos, de esa conformación se genera lo que es el esplácnico lumbar como tal, ¿ok? El cual termina llegando a parte de lo que vendría siendo vejiga, genitales y parte de lo que es útero, ¿ok? Parte de lo que es suelo pélvico, ¿sí? Nos encontramos en lo que es la división parasimpática, ¿ok? Tenemos la referencia parasimpática que es prácticamente al mismo orden, ¿ok? bueno, aquí era donde les quería delimitar cuál es la diferencia, que a nivel ya, por lo menos lo que los caracteriza. Ambas fibras son mielínicas, es decir, son ricas en mielina o esa vaina de mielina que es la que se encarga de favorecer a la conducción nerviosa, ¿ok? Las fibras nerviosas mielínicas aferentes se desplazan desde las vísceras, vean que es el mismo orden, desde la piel, ya sea de un músculo, ya sea de una víscera abdominal, llegan a los ganglios, ¿sí? ¿Se acuerdan que viajaba por una fibra nerviosa aferente también? Es la misma historia, ¿ok? En los ganglios se encuentra con los cuerpos de la célula, en nervios craneales o el ganglio de la raíz posterior medular, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de esta, porque el de ahorita teníamos que abarcaba niveles torácicos y algunos lumbares, pero este lo vamos a conseguir no ni en torácico, ni en lumbar, ni a nivel cervical, ellos van a estar en tronco encefálico y parte sacra, ¿ok? Entonces, es prácticamente el mismo orden. Fibras nerviosas melínicas, lo toma a su receptor, por supuesto, llega al ganglio y llega a la médula espinal o en tal caso al tronco encefálico, en este caso, ¿sí? Se puede formar un arco reflejo si no se solicita una respuesta de estructuras superiores o un arco reflejo. Simplemente la información entra a la médula y sale y genera una respuesta rapidito. O puede llegar a los centros espinales o supraespinales continuándose con centros como el hipotálamo para generar una respuesta, vamos a decir, más acorde, ¿ok? Entonces, hablemos de la diferencia parasimpática. Vean aquí la diferencia. ¿Se acuerdan que aquí vamos a decir para que lo vean ya por topografía. Aquí está el sistema nervioso simpático y aquí y aquí es que está el sistema nervioso parasimpático. Sistema parasimpático, sistema parasimpático. Ahí es donde se encuentran ellos como tal, ¿ok? Esa es la topografía de donde ellos se encuentran. Entonces, acuérdense que en la aferencia del simpático entraba por el ángulo de la raíz posterior a la médula y únicamente hablamos de médula porque es que literalmente está en médula espinal. Pero la parasimpática mencioné que llega a la médula espinal ya sea que se genera un arco reflejo o no o el tronco encefálico porque ahora sí estamos hablando de que este sistema se encuentra en parte del tronco encefálico, ¿ok? Entonces, los acciones mielínicos de las células nerviosas de la deferencia parasimpática están ubicadas en los núcleos craneales como el núcleo de edinger westfall, núcleo salivar inferior, ahí dice dural, pero dorsal del vago, núcleo salivar superior y lagrimal, ¿ok? Van a salir mediante los nervios correspondientes. Entonces, vean lo siguiente. Tenemos núcleo de edinger westfall que corresponde al tercer par craneal. El tercer par craneal que vendría siendo el óculomotor. Las referencias van a salir por lo menos a nivel este, este nivel superior, pues este que tenemos aquí. Vamos aquí arriba a nivel del tronco encefálico. Ajá. Ya, eso se estaba pegando. Ajá. Va a salir por el núcleo de edinger westfall que corresponde al tercer par craneal. Vamos a tener el núcleo salivar inferior que vendría siendo el noveno par craneal que vendría siendo el clósofaringeo que vendría siendo este que está aquí. Vamos a tener que el dorsal del vago que va a salir con el mismo nombre que indica desde su par craneal que es el décimo que vendría siendo el nervio vago. ¿Sí? Los núcleos están aquí. Sí, esos núcleos que están ahí anotados, ellos están aquí adentro en el tronco encefálico. Lo que pasa es que ellos salen, yo lo estoy marcando una vez, ellos salen este con este nervio, este con este nervio. Ahí está el núcleo, el núcleo de edinger westfall que sale con el nervio 3, ¿sí? Con el cablecito. Él tiene un botoncito y después se prolonga con un cablecito. Este es el botoncito y este es el cablecito, ¿sí? Aquí está el botoncito y aquí está el cablecito, ¿sí? Entonces, el núcleo salivar superior y el lagrimal mediante el séptimo par craneal que vendría siendo el nervio facial, ¿sí? Entonces, el núcleo salivar superior y lagrimal que estarían aproximadamente aquí. Claro, lo que hay que tratar de marcar un punto, o sea, date que están aquí y ellos salen mediante este cablecito que está acá, ¿sí? Aquí van a tener el nombre de cada uno de los ganglios con los que conectan, el tercero con el ganglio silar, vamos a tener el séptimo con el ganglio terigopalatino y parte de lo que es el ganglio submandibular, el noveno se va a contactar con el ganglio óptico y el décimo va a seguir de largo, ¿ok? Hay otros subganglos, pero ajá. Las sacras se encuentran en la sustancia gris de los segmentos S2, S4, es decir, ya estamos hablando de este segmento que está aquí abajo. De hecho, hablamos del sistema nervioso parasimpático conocido como división cráneo-sacra, porque si se dan cuenta hay una parte que está en el cráneo a nivel encefálico y otra que está a nivel sacro, cráneo-sacro, ¿ok? Entonces, las sacras se encuentran en DS2-S4, obviamente sale por el afta anterior, debido a que no existe hasta la lateral, salen mediante los nervios sacros para formar nervios esplácnicos pélvicos. Aquí no hacemos tanto énfasis en un ganglio, por lo menos en este objetivo conmigo, sino que simplemente hablamos de nervios esplácnicos. De estos nervios espinales, de estos niveles espinales, van a salir unos nervios esplácnicos pélvicos, ¿ok? Ambos hacen sinachis en ganglios periféricos, como les dije, van a haber subganglios o ganglios pequeñitos, solo que no lo, no toca mencionarlo por lo menos ahorita, ¿ok? En ganglios periféricos que se encuentran en las vísceras que inervan, ¿ok? Fotos, o sea, vamos a señalar a dónde llega, ¿ok? Los sacros terminan en ganglios de plexos hipogástricos, simplemente para que sepan, ¿ok? Entonces, vamos a tener que a nivel del tercer par craneal, él va a terminar llegando a nivel de lo que es el globo ocular, ¿sí? Hablamos de que el séptimo par craneal va a terminar llegando, junto con sus dos ganglios, va a terminar llegando a los que son las glándulas sublingual y submandibular. Y vamos a tener que por lo menos el noveno par craneal va también a favorecer parte de lo que son esas glándulas, específicamente lo que es la parótida, ¿sí? Sí, ya tenemos aquí este, ya tenemos este, ya tenemos este. en cuanto al décimo par craneal que considero que es uno de los más importantes porque él va a llegar directamente al corazón, va a llegar a vías respiratorias como lo son laringe, tráquea, bronquios y pulmones, va a modular la actividad de musculatura lisa de esa zona y va a llegar a parte de lo que es el hígado. Nada más con corazón y pulmones ya tenemos que el vagón controla funciones muy vitales, ¿ok? Y lo que son los nervios de plánicos pélvicos van a llegar al resto de las estructuras como lo son el colo transverso, estómago, páncreas, colo descendente, colo sigmoide recto, parte intestino del hígado, llega a lo que es parte ureter, ureter, perdón, lo que es riñón, vejiga y órganos pélvicos tanto masculinos como femeninos, ¿ok? Acuérdense que la división simpática, véanlo aquí, simpática es activar, ¿verdad? Tenemos que aumentar la actividad, es decir, él aumenta la actividad de todo esto que está aquí, todo esto que mencionamos acá es lo que hace aumentar la actividad de todo eso, genera actividad en ello. O, vamos a decir que no los hechita a todos, sino que tendríamos que irnos directamente a las funciones que les di al inicio, más que todo aumenta la frecuencia respiratoria, es decir, aumenta la actividad pulmonar aquí, aumenta la actividad del corazón, por lo menos a nivel de las glándulas salivales, por eso tuve que destacar un poquito, se ve ligeramente alterada también, hablamos de que a nivel de intestinal se disminuye la actividad, acuérdense que había una retención de, de hecho, tanto aquí como a nivel de los órganos pélvicos, había una retención de líquidos, no se producía heces, o no, que no se producía, sino que se retenía, en la orina también se retenía, ¿sí? Y a nivel parasimpático, acuérdense que era más que todo de relajación, de inhibición, es decir, en tal caso que el corazón disminuía la actividad, la frecuencia respiratoria, las vías respiratorias disminuía, hablamos de que ahora sí aumentaba la actividad a nivel digestivo y a nivel pélvico, ¿sí? A nivel de lo que es producción de orina y todo aquello. Entonces, bueno, vamos a decir que la última sección que vendría siendo neuronas y receptores del sistema nervioso autónomo en dirección al efector. Vean que teníamos médula espinal, normalmente, a nivel simpático teníamos nuestros ganglios, ¿sí? médula espinal. Tenemos ganglios, acuérdense que todo esto aquí son neuronas preganglionares. Y de acá acá son neuronas posganglionares hasta que llegamos a un efector. El efector son todos estos caballeros que hemos visto acá, todos estos. ¿sí? Entonces, vamos a tenerlo si bien. Ya. Ok. o sea que estoy alumbrando aquí con esto. Bueno. Ajá. Vamos a tener, porque es neuronas posganglionares, pero muchas de ellas llegan a tener su nombre, pues. Entonces, vamos a encontrar neuronas colinérgicas y neuronas y neuronas adrenérgicas, ¿sí? Neuronas colinérgicas, neuronas adrenérgicas. Esas neuronas suelen terminar en receptores. Las neuronas colinérgicas terminan específicamente en receptores colinérgicos. y las neuronas adrenérgicas con receptores adrenérgicos, ¿ok? Entonces, hazlo siguiente. Aquí en el dibujo que trate de hacer, hablando de las neuronas posganglionares, o sea que tenemos el cambio, y esto vendría siendo neuronas posganglionares. Mientras ellas van discurriendo una tras otra, cuando llegan al efector, vamos a poner el efector más grande. Vamos a decir que estas son neuronas adrenérgicas. Si son adrenérgicas, el único destino que ellas pueden llegar o donde van a ser atraídos, vamos a decirlo así, para que ellas depositen su información, vamos a decir que el efector va a tener muchos receptores, muchos, 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 muchos receptores. Vamos a decir que aquí tenemos A, A, C, C, y A. Acuérdense que A sería de adrenérgica y C sería de colinérgica, ¿ok? Entonces, cuando la información, porque vamos de información que se reparte de un ganglio, va hacia neuronas postganglionares para luego llegar a un efector. En tal caso, hablemos de que entre tantas neuronas, vamos a tener un grupo, vamos a decirlo así, 50% adrenérgico, 50% colinérgico, ¿ok? Porque son muchas, son muchas neuronas que hay en toda esa parte postganglional. Entonces, hay un grupito que se le llama las adrenérgicas y otro grupito que se le llama las polinérgicas. Entonces, si estamos hablando específicamente de las adrenérgicas, ellas cuando ya estén a punto de llegar al efector, cuando llegan al efector, ellos nada más se pueden unir a receptores que tengan su mismo nombre. Existe, al receptor adrenérgico aquí, al receptor adrenérgico acá. Cuando él vea las polinérgicas, no, mira, yo no me puedo pegar ahí. Ah, mira, que hay otro receptor adrenérgico. Ahí es donde él se va a pegar. Las neuronas polinérgicas solo van a llegar a sus receptores polinérgicos, ¿ok? Vamos a tener que cuando esas neuronas lleguen a su receptor, ¿sí? Vamos a tener que liberan ACH, ¿sí? Que vendría siendo la acetilcolina, ¿sí? Cuando ya están prácticamente montados en el efector, ¿sí? Porque esto es en vía, ¿sí? Cuando estamos a punto de llegar. Vamos a decir que, vamos a decir que, como me adelanto un poquito, porque esto es antes de llegar al efector, acaso pido un poquito de perdón ahí, o sea, pero es el principio, ¿ok? Hablamos de que las neuronas adrenérgicas llegan a receptores adrenérgicos y las neuronas polinérgicas llegan a receptores polinérgicos, ¿ok? Entonces, cuando llegan a esos receptores, se libera, ¿sí? La neurona polinérgica llegó al receptor polinérgico, él prendió el bombillito de ese receptor polinérgico, lo activó. ¿Qué es lo que hace el receptor polinérgico? Mira, él despertó y él dijo, oye, mira, ¿cuál es mi función? Mi función es liberar acetilcolina. Yo voy a agarrar y voy a soltar acetilcolina, la cual va a llegar a receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Esto sí es lo que quise de verdad ejemplificar allá, ¿sí? Entonces, sería, esto es un poquito de complejo de esquematizar. Vamos con la polinérgica. Neuronas polinérgicas llegan a receptores polinérgicos. ¿Sí? Cuando esa información llega de las neuronas polinérgicas al receptor polinérgico, vamos a tener que él lo que hace es generar excitación a nivel o vamos a decir aumenta actividad en el receptor. ¿Cómo responde él? Él agarra y dice, ah, bueno, mira, yo me desperté, mi trabajo es liberar acetilcolina. ¿Sí? Entonces, ahora sí estamos preparados para irnos directamente al efector. O sea que allá me adelanté, fue un error, ¿ok? Ahora sí estamos listos para llegar al efector. Entonces, vean lo siguiente. A nivel polinérgico, vamos a tener dos tipos de receptores que vendrían siendo los nicotínicos y los muscarínicos. Él va a tener aquí, que este fue, por eso fue que tuve la confusión, este sí es el dibujo que de verdad quería hacer. Nicotínicos y estos vendrían y estos vendrían siendo muscarínicos. ¿Ok? esa acetilcolina que se liberó del receptor colinérgico va a llegar o al receptor nicotínico o va a llegar al receptor muscarínico. ¿Ok? Entonces, tenemos que los nicotínicos se encuentran en las neuronas posganglionares tanto simpáticas como parasimpáticas. Es decir, que la encontramos tanto a nivel del sistema nervioso simpático como a nivel del sistema nervioso parasimpático. Lo encontramos en ambas. ¿Ok? Y parte de lo que es la placa motora. En tal caso, los muscarínicos vamos a tener que los encontramos únicamente en simpático. Entonces, vamos a tener de que estos receptores están en simpático y parasimpático. Y estos simplemente los encontramos a nivel del parasimpático. Entonces, partimos otra vez desde el principio. Además, de la confusión que tuve al inicio. ¿Sí? Tenemos, por un lado, neuronas colinérgicas. ¿Ok? Las neuronas que se están antes del ganglio, vamos a tener de que ellas llegan a un receptor colinérgico. ¿Qué es lo que hacen? Excitan ese receptor, vamos a decir que lo activan como tal. ¿Cómo responde ese receptor? Oye, mira, yo voy a liberar acetilcolina y esa acetilcolina va a viajar por el resto de las neuronas posganglionares. Cuando eso empiece a viajar, él va a llegar a receptores en el efector que pueden ser nicotínicos y pueden ser receptores muscarínicos. ¿Ok? que le encontramos tanto a nivel del sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático. Entonces, como para que se vea un poquito más, porque capaz no se le puede ver la ciencia a esto, vamos a tenerlo así, hablando de lo que es los colinérgicos. Este dibujo está muy rayado ya, pero véanlo aquí. Vamos a centrarnos aquí en este nivel. aquí específicamente. En esta región que tenemos aquí. Vamos a tener que del hasta anterior salen neuronas colinérgicas, ¿sí? Aquí hay neuronas colinérgicas. N, C. Hay neuronas colinérgicas. Aquí, cuando acuérdense que él sale del hasta anterior y llega a un ganglio, ¿verdad? Cuando él llega al ganglio, aquí, en este ganglio, va a haber un receptor colinérgico. Acuérdense que si es una neurona colinérgica, él va a llegar a un receptor colinérgico, ¿sí? Entonces, cuando él llega ahí y se activa el receptor, es cuando se suelta la ACH, que vendría siendo la acetilcolina. Esa acetilcolina va a viajar por todas las neuronas postganglionares, ¿sí? Porque ahorita lo pusimos, fue muy global, ¿sí? Que salía del ganglio y llegaba al efector tal y tal y tal y tal. Esto es un poquito más específico, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre dentro de esa neurona postganglionaria? En la CH, la acetilcolina es liberada y llega al efector, vamos a decir que llegó al riñón, ¿sí? Él llegó aquí, al riñón, aquí abajito donde estoy marcando varias flexes. Él llegó al riñón, ¿sí? Para que esa CH llegue al riñón, él necesita que en el riñón haya estos dos receptores que tenemos aquí. Vean que la CH es cuando ya está viajando la neurona postganglionaria, está dentro de las neuronas postganglionares. Cuando ya está llegando al riñón, en la musculatura lisa, esas estructuras y todo aquello, él va a tener receptores nicotínicos y receptores mucarínicos. Entonces, él llega aquí y en tal caso, vean que él dice sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático en el caso de ser nicotínico. Entonces, él llega a ese receptor, estimula, puede hacerlo de dos formas. Esa ceticolina puede llegar a excitar o puede llegar a inhibir si llega a un receptor nicotínico, ¿sí? Es decir, que la CH es liberada cuando yo tengo una situación de emergencia, vamos a decir que cuando estoy corriendo porque me van a robar, cuando la información neural sale del hasta anterior y llega al ganglio y del ganglio sale por la, ¿cómo se llama? Para ir hacia el efector se libera cetiricolina desde ese ganglio hasta el efector que es la región o la neurona postganglionar, ¿ok? Entonces, esa cetiricolina llega y en un momento se libera y llega, no sé, al corazón y llega a los pulmones, ¿verdad? Para aumentar mi frecuencia cardíaca y mi frecuencia respiratoria. Cuando esa cetiricolina llega al corazón y a los pulmones, él tiene que llegar específicamente a receptores nicotínicos. Esa cetiricolina llega, se une al receptor, el receptor se activa y post activa la estructura en cuestión como lo vendrá siendo el corazón o en los pulmones. Entonces, se aumenta la frecuencia respiratoria, pasó el susto, listo, no lo robaron y tal. Ahora, entran a su sistema parasimpático que es para relajarse, oye, mira, no me robaron todo aquello. Para que ocurra la acción del parasimpático, la información vuelve a salir del hasta anterior de la médula espinal, llega al ganglio y del ganglio nuevamente se va al efector. Entonces, va por una neurona postganglional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viaja dentro de esa neurona postganglional? La ceticulina, la que estamos mencionando. Entonces, ella llega nuevamente al receptor nicotínico, pero desde el punto de vista parasimpático, para disminuir la actividad. Lo que pasa es que es un poquito fatidioso porque este es mixto, este tiene dos, pero el muscarínico es mucho más sencillo. Cuando ya estamos relajándonos, la información va por esa neurona postganglional, dentro, va viajando la ceticulina y cuando llega a los receptores muscarínicos, lo que hace es llegar a estructuras o nervios parasimpáticos para disminuir la actividad, alias, en global, que puede ser un poco enredado. Cuando usted quiere generar un aumento de la actividad, muy globalmente, tenemos que la información sale del hasta anterior, ¿sí? Sale como neuronas colinérgicas, lo que vendría siendo la región preganglional, ella llega al ganglio, ¿sí? Específicamente en un receptor colinérgico, ¿qué es lo que ocurre en ese ganglio? En el ganglio que es, ¿se acuerdan que íbamos, la información iba para adelante, o iba para arriba, o iba para abajo? Bueno, ahí está ese receptor colinérgico, ¿qué es lo que hace? Se estimula ese receptor para que se libere la ACH, ¿sí? Entonces, se libera el ACH, en el caso de que, mira, nos van a robar y queremos que aumente la actividad, este proceso siempre va a ser igual, ¿sí? Ya sea para excitar o para inhibir, lo que va a cambiar es aquí. Entonces, si yo tengo que aumentar, o sea, tengo que utilizar el sistema simpático porque me van a robar, necesito que mi cuerpo aumente su capacidad para yo correr, qué sé yo, vamos a tener que por un lado, cuando se libere la ACH ya en la neurona posvenenar, él va a llegar a dos, no mentira, a dos no, a uno, que vendría siendo el receptor nicotínico, ¿sí? Porque él es el que tiene la parte, ya va, el T es el que tiene la parte simpática, yo estoy buscando activar el sistema nervioso simpático, pues él llega a los receptores nicotínicos, una vez que pasó el peligro y no me van a robar más, repetimos el ciclo de que la información sale, oye mira, necesito estimular el sistema parasimpático completo, mira, sale por el hasta anterior, luego llega desde una parte, sale por el hasta anterior con una neurona colinérgica, llega al ganglio, donde se une un receptor colinérgico, se estimula el receptor colinérgico, se libera acetilcolina, el ACH, y luego él busca de llegar a dos estructuras, ahora sí, como hablamos de que se quiere relajar, se quiere estimular el parasimpático, él llega y manda acetilcolina a receptores nicotínicos y manda a los muscarínicos, porque son los dos parasimpáticos, claro, eso bueno, está muy global de que llega a efectores como músculo liso, cardíaco y glándulas, ya depende de cuáles son las estructuras que quiera usted relajar, ¿ok? Entonces, en la parte adrenérgica, vamos a tener que cuando sale la información del hasta anterior y llega a los ganglios, pues nuevamente el mismo orden de su estructura, de lo que ya habíamos explicado, puede salir como neuronas colinérgicas o puede salir como neuronas adrenérgicas, eso está bien distribuido en su sistema nervioso, ¿ok? Entonces, en el caso de que salgan del hasta anterior como neuronas adrenérgicas, que vendría siendo la región preganglional, ella va a llegar al ganglo, que como recordamos se iba hacia adelante o se iba hacia arriba o se iba hacia abajo, pero cuando llega al ganglo, la neurona adrenérgica puede llegar únicamente con un receptor adrenérgico, ¿ok? Pero en este caso no libera no libera cetirculina, sino que libera NA. NA se le conoce como noradrenalina o norepinefrina, ¿ok? Eso es liberado en neuronas postganglionares simpáticas en los efectores viscerales. Entonces, si acá teníamos que llegar a receptores nicotínicos y muscarínicos, pues acá vamos a tener unos receptores que se le conoce como alfa y beta. Esos receptores alfas se van a dividir en varios receptores, en alfa 1, beta 1, alfa 2 y beta 2. Me explico. Para hacer otra recapitulación, sé que es un poco fastidioso, pero tenemos que la información cuando ya se tenemos, de hecho, recapitulo mucho más atrás, todo parte de una información sensitiva que entra por el asta posterior y se genera una ayuda con el hipotálamo y estructuras superiores. Cuando se genera una respuesta que llega al asta lateral y luego sale por el asta anterior, puede salir de dos formas, como una neurona colinérgica o una neurona adrenérgica. Entonces, de la neurona colinérgica en la región preganglionar llega el ganglio. Hablamos de que va desde la médula espinal hasta el ganglio. Esa es una región preganglionar. Entonces, si es una neurona colinérgica, cuando llega el ganglio tiene que llegar a un receptor colinérgico. Cuando llega al receptor colinérgico, vamos a tener que ese receptor se estimula, me libera cetilcolina, la cual va a viajar por unas neuronas postganglionares hasta llegar a un efector específicamente en un receptor nicotínico o muscarínico. Entonces, ahí tenemos que el nicotínico es simpático y parasimpático y el muscarínico es nada más parasimpático. Entonces, dependiendo de la respuesta que se esté generando, si yo quiero estimular el simpático, él va a llegar únicamente al nicotínico, el acetilcolina. Para estimular estructuras tal, porque estructuras tenemos varias. Podemos mencionarlas todas para no perder más tiempo. Y en el caso de que haya pasado un peligro y ahora yo quiero estimular el parasimpático, hablando desde el punto de vista de las neuronas colinérgicas, hago el mismo proceso, pero cuando ya está en el punto de vista postganglionares, él va a llegar a los receptores nicotínicos y muscarínicos para estimular el parasimpático para relajar nuestro organismo. Aquí ocurre lo mismo, sale por el acto anterior pero ahora como una neurona adrenérgica para llegar al ganglio en un receptor adrenérgico, en este caso no voy a estimular para liberar la acetilcolina sino que voy a liberar ahora noradrenalina, la cual viaja por neuronas postganglionares ya después del ganglio hacia el efector donde vamos a tener dos tipos de receptores, los alfa y los beta. Vamos a tener que el alfa se divide en alfa 1 y alfa 2, el beta en beta 1 y en beta 2. ¿Sí? Además que tenemos un beta 3 también, ¿ok? Un dato aquí es que la neurona adrenalina estimula más a los alfa que a los beta pero son estimulados los dos iguales, ¿ok? Entonces, cuando se estimulan el alfa 1 y el beta 1 es más que todo para generar excitación y cuando se estimulan los alfa 2 y beta 2 es para generar inhibición, ¿ok? Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista simpático que yo quiero excitar vamos a ponerlo ahora mucho más completo. Vamos a tener aquí simpático, simpático. Si yo quiero, si a mí me van a robar, yo quiero generar un aumento de actividad en mi organismo, vamos a tener que por el hasta anterior va a salir información tanto de neuronas colinérgicas como neuronas adrenérgicas. ¿Sí? Ya sabemos que ellos llegan a su receptor específico, ya sea un receptor colinérgico y su receptor adrenérgico específicamente, cuando ellos llegan ambos van a soltar neurotransmisores. Allá arriba los colinérgicos van a soltar acetilcolina y los adrenérgicos van a liberar no la adrenalina. Esos dos neurotransmisores van a viajar por neuronas posganglionares, ¿sí? hasta que llegan un receptor arriba los colinérgicos si yo quiero estimular el simpático va a llegar al nicotínico, ¿sí? Y aquí abajo en las neuronas adrenérgicas, en la parte adrenérgica cuando se libera la no adrenalina ella va a llegar, va a viajar por las neuronas posganglionares para llegar, o sea, para excitar, él va a llegar al receptor alfa 1 y al beta 1. ¿sí? Eso es para todo eso me va a generar excitación, de hecho, ahorita les tengo las estructuras donde llega, me va a generar una excitación, me va a generar esa activación del simpático, ¿ok? Una vez que ya pasó el peligro y no me van a robar, ahora nuevamente sale información del hasta anterior por las neuronas adrenérgicas y colinérgicas y tal y llega nuevamente a su receptor y se libera acetilcolina y la no adrenalina allá abajo, pero en tal caso allá arriba ahora va a estimular tanto los nicotínicos pero ahora no es el punto simpático sino parasimpático porque hay que relajar y los muscarínicos se estimulan esos dos para disminuir la actividad, ¿ok? Y en tal caso aquí abajo es el mismo proceso solo que estimulamos ahora el alfa 2 y el beta 2 que son los que se encargan de generar inhibición. Si todo depende del momento de la situación en la que se presente o la que esté presentando el paciente si es de alteración o sea si es de aumento de actividad se estimulan estos receptores a largo plazo y este que está aquí a largo plazo si ahora estamos más relajados ahora se estimula este y se estimula el otro, ¿sí? Ahí mismo lo dice hay unos que son excitatorios otros inhibitorios simpáticos es de chitar para simpáticos es de inhibir. Entonces cuando hablamos de que el alfa 1 genera excitación me genera excitación de todas estas estructuras que están aquí y cuando hablamos de inhibición hablamos de que se genera inhibición de todas las estructuras mira aquí está A2 que sería el alfa 2 cuando hablamos de que el beta 1 genera excitación genera excitación de estas estructuras que están aquí y cuando hablamos de que el beta 2 genera inhibición genera inhibición de estas estructuras que están aquí entonces faltó por ahí el beta 3 que no es tanto de excitación o inhibición simplemente él habla de que cuando es estimulado él se encarga de producir termogénesis se encarga de mediante distintos mecanismos fisiológicos de aumentar la temperatura en nuestro cuerpo desde el punto de vista del tejido adiposo de la grasita ¿ok? Vamos a decir que no tiene tanta importancia pero no es que no tiene importancia sino que es un proceso fisiológico opacado por otros más importantes ¿ok?